Ok Ahora sí, vamos a empezar esto Está todo... Sí Mi amor Quiero ver el mapa de las alianzas ¿Has hablado con Gizam sobre Finlandia? Sí Bien, la he señalado en el mapa, aunque tan solo puedo intuir su ubicación Avísame cuando quieras partir 160 Seolbert ha ido a Robshire Así es, y la situación es difícil El condado lleva tiempo en guerra contra Rodri, rey de los britanos Seolbert espera poder negociar la paz con los britanos del oeste Difícil tarea para alguien tan verde Espero que tus enseñanzas lo hayan preparado Desde luego, pero será mejor que supervise sus negociaciones Si Seolbert las dirige bien, forjaremos una valiosa alianza Es hora de partir hacia Robshire Me alegra oírlo Ahora mismo estará en Quadford con Ivar Los encontrarás a orillas del río Severn Si Ivar lo acompaña, está claro que me necesitará Vale Los encontrarás a oír Este es lo que me gusta. ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 No vas a apartarte esta vez, Ibar. Esa actitud no nos va a llevar a buen puerto. Me gustaría que acudiéseis los dos para guiarme y juzgar mi doneidad. Entonces danos tu palabra. No vas a desenfundar tu espada. ¡Eivor, no me hagas reír! Los dos sabemos cuánto vale mi palabra. Pero sí, dejaré que hables tú. Bueno, casi seguro. Excelente. Ahora a la iglesia, supongo. Los huéspedes esperan. ¿Qué mal va a salir esto? Está cerca, al otro lado del alde. Llevamos cerca de dos años en guerra con los britanos. Los britanos llevaban la delantera hasta que mis berserkers y yo arrasamos entre sus filas y atrapamos al hermano de Rodri en una canja. Por eso busca ahora Rodri la tregua. Es gracias a Ibar. Disfrutaré viendo chillar a ese trozo de leña vieja. Disfrutaría más cortándole el cuello, claro. Eso afianzaría mi reputación. ¿Tu reputación? De matarreyes. No se me escapan todos igual que Burgred, matalobos. Mantén la calma, Ibar. ¿Qué has sido del arrogante de tu herma? Ah, mi hermano. Nos separamos. Su rumbo es dudoso. Creo que harías mejor en librarte de ese palo en las ruedas. El obispo de Orla y el rey Rodri ya están instalados en la iglesia. Las casas de su Cristo son frías e incómodas. Pero están llenas de su calor. El dios cristiano es común al rey Rodri y al obispo de Orla afiando. En su casa alcanzaremos la mano. ¡Britanos, cobardes, todos! A ver qué pasa. Capitán Idir, explícale al buen obispo nuestra postura. Sí, mi soberano. Obispo de Orla afiando. No escucharemos oferta alguna de paz hasta que Guriad sea liberado. El hermano del rey es... El hermano del rey es un saco de estiércol de vaca. Tú, conozco tu cara y tu peste. Ibar. Al que llaman deshuesado. ¿Acaso no te hice yo mismo esa cicatriz? Ah, vaya si la hiciste. Y yo te pienso hacer una brecha, orinal con patas, en tu puñetera cabeza. Silencio, los dos. Mi señor, este es Seolvert, el futuro regidor de este condado, e hijo del rey Sheowulf de Mercia. ¿Este pipiolo, regidor? Seguro que todavía te meas en la cama, muchacho. Bueno, bueno, calma todo el mundo. Os pido buena fe. Ya conocéis mis exigencias. Mientras mi hermano Guriad no camine libre, la paz no será posible. Tendrá suerte si vuelve a andar. Cayó sobre su propia espada mientras huía. Yo te ayudaré a caer sobre la tuya. Esposo, no pierdas la cabeza. Es de nuestro interés llegar a un acuerdo de paz, del de todos. Primero, mi hermano. Primero, tu cabeza en una pica. Luego, soltaré el cerdo. Esposo, no. Basta, estamos en la casa de Dios. Nos tomaremos unos minutos para recomponernos, ¿de acuerdo? Eivor, ven. No te conozco muy bien, pero Seolvert te considera alguien fidedigno. Te necesitamos. Quizás sea tarde. Los cuervos de guerra se están reuniendo. Cuento con una importante cantidad de plata. Habla con esta gente. Si crees que dicha plata contribuirá a la paz, ofrécesela. ¿Cuánta plata? Luego está esta plata, ¿eh? Eres uno de los consejeros de Rodri, ¿cierto? Lo soy. Dirígete a mí por mi nombre. Inir, hijo de Khadfar. Dime, soldado, ¿el rey tiene en cuenta tus opiniones? Me consulta todas las decisiones que toma. Si defiendo la guerra, estará de acuerdo. Si apoyo la paz, seguirá mi consejo. Nosotros deseamos alcanzar la paz. ¿Estarías dispuesto a aconsejar eso al rey si te ofrezco plata a cambio? ¿Me ofrecéis plata? Sí, podría aconsejar a Rodri que firmase la paz si me das una buena suma del brillante metal. Ten, gástala como te plazca y dile a Rodri que la paz es el mejor camino. Trato hecho. Tendría que ir a informar al obispo de O. A lo mejor no era ese, pero... Rey Rodri. ¿Qué quiere esta vez? Hablar, hablar, hablar. Quiero ayudaros a alcanzar la paz. No voy a hablar de paz hasta que tenga conmigo a mi hermano Gurias. Será liberado si aceptáis firmar la paz. ¿Cambiaríais de opinión si hubiese plata de por medio? No vas a comprarme con plata robada, Danesa. Lárgate. Deberíamos zanjar esto con sangre, no con palabras. ¡Cíbar! Cierra las puertas, mata al gorrino sudoroso y acabemos con esto. Si te consiguiéche plata, ¿dejarías a un lado tu rencor mientras alcanzamos la paz? ¿Paz? ¿Sigues pensando que la vamos a conseguir aquí? Ya te he dicho, conozco bien al malnacido. ¿No te sosegarías con plata? Puede o puede que no. Tendría que ver la bolsa en mis manos para saberlo con certeza. Habiendo plata de por medio, tengo que pensármelo. Pues hazlo. ¿Ahora me vienes con plata? ¡Cándote! ¿Qué cojones? ¿Qué te ha pasado a ti? Eres Guriad, ¿cierto? El hermano del rey Rodri. Lo soy. Y un peón magullado en este juego sangriento. ¿Cuál es tu postura respecto a tu hermano? Mi hermano me quiere, pero puede ser un poco testarudo. Si yo fuese rey, habría hecho las cosas de manera distinta. ¿Y si tuvieses ocasión de serlo? Si pudieses sentarme en el trono, lo haría encantado. Pero hace falta mucha plata para derrocar a un rey. Hay que comprar a la nobleza. No te prometo nada, pero quizá pueda conseguir el dinero que necesitas. ¿Con qué condiciones? Destrona a Rodri. Retira a todos los soldados britanos de Robbshire y no vuelvas a amenazar esta frontera nunca más. De acuerdo, estoy dispuesto a aceptar tus condiciones. Tengo que pensarme lo del dinero. ¿Ahora me vienes con plata? ¿Tanto temes a los britanos que pretendes dirimir la contienda con riquezas? ¡No! ¡Ya basta de tonterías! ¡Hostia! ¿Qué pasa? Recemos para que Rodri acepte sus consejos. ¡Rodri! Veo que haces chanzas. Te desafío en combate singular. ¡Ibar, no! ¡Ahora! ¡Ibar el deshuesado! Sin huesos y sin agallas. Tú no puedes matarme. Mis vivientes han vaticinado que un dragón acabará con mi vida. ¿Y tu hermano? ¿También lo protege tu destino? ¡Guriat! ¡Por Dios todopoderoso! ¡Ponedlos a salvo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Matad al deshuesado! ¡Tenid la capilla con su sangre! ¡Yo no lo descubriría! ¡Guriat! ¡Oh! ¡Pén许 a la capilla! ¡Penéis! ¡Penéis! ¡Ok! ¡Pénendlos a salvo! Vamos bien. La paz es tan solo el silencio entre un hachazo y otro. ¡Santo cielo! ¡Qué masacre! Ahora no tenemos más opción que combatir para salir de esta. ¡Ah! ¡El mejor entreno, muchacho! Señor, perdónanos. Quédate cerca, Seolbert. Cúbreme las espaldas y yo evitaré los puñales en las tuyas. ¡Santo cielo! Aquí estará más seguro, obispo. ¡Que alguien me ayude con la puerta! ¡Gracias!